Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es otro experimento sobre la energía reactiva o hablando sencillamente con transformadores. Aquí tengo un circuito con otra composición a la del otro vídeo. Tengo un transformador de 220 a 12, unido por los secundarios de 12, salida 220 y en su salida otro primario de 220. A esta salida de 12 voltios he conectado una lámpara de 12 voltios 50 vatios, dicroica. Y aquí en el interior de este bucle cerrado he conectado en paralelo una toma para una salida de lámpara de filamento de 220 voltios. En definitiva, esta composición que he hecho aquí es porque no tenía un transformador de este tipo, ahí la dos. Un transformador de 220 a 220 y otro 220 a 12 voltios. Aquí tengo la composición. Tres transformadores, la lámpara de filamento de 220 y la lámpara de 12 voltios de 50 vatios. ¿Vale? Como veis aquí entra la red, de la red sale hacia los 12 voltios, sale de los 12 voltios, de los 220 y va conectado con los otros 220 del otro transformador. Y a su vez, aquí en el rojo y negro, conectado a la lámpara. Ahí está ese cable, ahí están las pinzas a la lámpara esta. Y después de la salida de este transformador va a 12 voltios aquí a través de estos cables que van aquí. ¿Vale? En este caso, quiero deciros de que no hay reactores. No hay ningún tipo de ganancia o de recuperación de energía. Simplemente actúa con transformación. Aquí pongo un pequeño esquema de las mediciones que he hecho. Como veis, los parámetros de tensión siempre iguales. Salida 1, con carga en la salida 1, con carga solamente en la salida 2 y con carga en la salida 1 y 2 a la vez. La de en cortocircuito no la he hecho todavía. Pero vamos, esta es la salida 1, esta es la salida 2 y aquí muestro los parámetros que he encontrado. Cuando conecto solamente la salida 1, que es la lámpara de 12 voltios y son 50 vatios, aparece una respuesta de consumo de 61 vatios. Porque claro, está incluido el transformador y toda la pesca. Y los voltiamperios son 80 voltiamperios. Si solamente conecto la salida 2, que son 40 vatios, aquí tengo un consumo en la red o total del aparatito este de 50 vatios. Y unos voltiamperios, calculando, multiplicando este factor de voltaje por la intensidad, me sale 75,7 voltiamperios. O sea que, fijaros, si con 50 vatios de lámpara me consume esos voltiamperios, con 40 vatios de lámpara filamento me consume un poquito menos. Y ahora aquí tengo la salida de las dos, con las dos lámparas, con la lámpara esta y esta puesta las dos a la vez cargando. Observar como el amperaje sube, sube la potencia a 83 vatios, sube el factor de potencia y los voltiamperios, la potencia aparente también me sube. Es una cosa análoga o correspondida, porque claro, más potencia de lámpara, más potencia de voltiamperios. Y el factor de potencia es subido. O sea que en este sistema no hay recuperación de energía, no hay ningún reactor, ¿vale? Voy a hacer la prueba para que lo veáis, pero vamos que aquí hay poco que ver. Voy a ponerlo esto por ejemplo en vatios, ahí en vatios, enchufo. Me está consumiendo 83, ¿ves? 83 vatios. Ahí tengo la lámpara dicroica más la lámpara de filamento. Si quito la lámpara de filamento, la voy a aflojar, a ver si me deja, la aflojo. Ahí tengo 61 vatios, que es lo que he puesto yo aquí. 61 vatios, ¿vale? ¿Qué más puedo poner? Bueno, voy a apretar la... aprieto la lámpara esta. La aprieto. Y ahora voy a quitar la lámpara dicroica. Quito la lámpara dicroica. Y ahí tenemos 50 vatios, ¿vale? Bueno, este es un caso sencillo de transformación de energía donde no hay ninguna devolución. ¿Por qué? Pues he aprendido de que si lo ponemos en paralelo, aquí en paralelo lo único que hace es transformar y punto pelota. Para que haya generador, tenemos que andar con las cargas en serie. Con la inductiva o reactiva en serie con el transformador. ¿Vale? Bueno, pues desde aquí os mando un abrazo. Hasta luego, amigos.